Durante tres meses la cancha de fútbol de San Andrés en Pérez Celedón se mantuvo cerrada debido a que se encontraba en mal estado. Al parecer el exceso de uso de pasó la factura al terreno de juego, por lo que la Asociación de Desarrollo de San Andrés debió invertir cerca de medio millón de colones para su restauración, dinero que lograron recaudar gracias a la colaboración del pueblo. Muy difícil porque la verdad que lo hicimos con colaboración del pueblo, uno donó 10 mil, otro donaba 20 mil, otro donaba el abono y otros vinimos a trabajar, entonces fue pura colaboración del pueblo. La principal inversión se realizó a nivel de terreno e incluso se hicieron algunos arreglos en los marcos. Los mejores ahorita que se hicieron fueron la zona verde, zona verde estaba muy remal, estuvimos un contratista donde nos dio un pasto y un ejerillo mejorado, y abonos que hubo que poner, orgánicos y no orgánicos, químicos, para poderla ver como se ve ahorita, entonces sí demandó un gasto bastante grande. Con el fin de brindarle el mantenimiento necesario, se alquilará la cancha por un costo de 10 mil colones por juego. Algo muy importante es que esta cancha es de la comunidad, bueno, es del pueblo, pueden venir a jugar en equipos y nosotros la alquilamos. La verdad que a 10 mil colones la canchita es bien barato y está para la comunidad, para el cantón de Pérez Celedón. Dentro de sus proyectos a futuro se encuentra la iluminación del lugar, así que ya lo sabe, si usted desea colaborar y participar de un partido en este lugar, puede comunicarse al teléfono 87 64 36 68.